Nos podrás llamar y participar en nuestro sorteo de hoy a través del 800-844-733-800-TIGRE Y tenemos un super invitado especial hoy Y el elenco de Así es la Vida en la Mosca en la Calle, así que adelante muchachos Vente ya corriendo aquí a la Plaza de Venezuela para que disfruten nuestros premios ¿No es así Eddie? ¡Claro que sí muchachos! Porque hoy tenemos aquí otro capítulo de la... Bienvenidas y lo que más te gusta con Eric Labrie Y ahora muchachos prepárense a disfrutar otro capítulo de la más increíble serie de acción Con los héroes más poderosos del universo ¡Los Tires Boys! ¿Preguntas? ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo están Wanda y Sandra en el estudio, adelante ¡Bien! ¡Estamos muy emocionados esperando preguntas! ¡Eso! Bueno, tenemos la primera amiga ¿Cuál es tu pregunta mi amor? Bueno, ¿qué tal? En primer lugar quisiera mandarle un beso Y mi pregunta es preguntarle si ha sido muy difícil su comienzo como artista ¿Ha sido muy difícil tu comienzo como artista? Bueno, el comienzo siempre es difícil, pero si uno ama lo que uno hace Yo creo que siempre puede estar ahí aprendiendo y siempre se hace algo mejor Sí ha sido difícil, pero yo disfruto lo que hago ¿A quién se puede? ¡Claro que sí! ¡Buenísimo Eric! Esperamos que sigas adelante ¡Vamos con la próxima pregunta! ¿Qué quieres tú preguntarle a Eric? Pero mi amor, primero que todo, besos para ti Y yo quisiera saber cuál es tu verdadero nombre ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Eric Gabriel Eric Gabriel Bolívar Velasco ¡Bravo! ¡Qué chancharon! ¡Bravo! A ver... Bueno, no se vayan, ya venimos con más de La Mosca en la calle ¡Vamos! ¡Que no tengas bien! ¡Bravo! 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 A ver, ¿con qué comienzo? ¡Vamos! Mi nombre es Linfa y yo le pregunto a... ¿Qué? Si te pudieras definir en tres palabras, ¿cuáles serían y por qué? Ok, en tres palabras Pasional, dedicado a mi trabajo y despistado ¡Ja, ja, ok! ¡Ya lo escucharon! ¡Bárbaro! Tenemos que Eric es un tipo de muchos sentimientos Así es, Eric, aquí tenemos otra pregunta para ti Así que... ¡Estamos! Mi nombre es Yeliza y mi pregunta es ¿Cuáles de tus canciones preferirías para dedicarte a tu chico ideal? ¡Qué bárbaro! Mi canción preferida es Volveras, Volveré ¡Qué bella! Es una canción que escribí ¡Ay, qué lindo! Bueno, en pocos minutos continuaremos con más música de Eric Gabriel Pero primero, Leo, ¿no te gustaría hacer... ... que se utilizó en el capítulo final de A Todo Corazón? Son de Eric Gabriel ¡Volverá! Volverás, ¿qué? ¡A ver, socorrer! ¡Correcto, estudio! ¡Volverá, socorrer! ¡Ok! ¡Volverá, socorrer! ¡Se lo ganó! ¡Abre, buen aplauso! ¡Uh! ¡Felicitaciones! Ustedes vienen juntas, ¿no? Bueno, y tienen entradas como para que se traigan un pelotón de Maracayla ¡Van, que lo disfruten! Bueno, ¿quieren mandar algún saludo? Bueno, vamos para estudio, ¿ok? ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Woo! Gracias, muchachos Pero ahora vamos a seguir disfrutando de la música de nuestro invitado especial de hoy Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso y el tema Eterna Confusión a Eric Gabriel ¡Disfrútenlo! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ya lo he dicho todo! ¡Ya lo he dicho todo! ¡Ya quieres siempre hablar! ¡Si al fin te vino! ¡Suscríbete! ¡Oh! No hay gran trabajo a mi corazón, no hay nada encontraré, tal vez otra salida. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. El que dice que no hay nada que aniquilar, que no va a dar razón. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. El que dice que no hay nada que aniquilar, que no va a dar razón. Eterna confusión. Luchar con los recuerdos nunca ha sido fácil. Le cuesta ya el trabajo a mi corazón. Mañana encontraré, tal vez otra salida. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. El que dice que no hay nada que aniquilar, que no va a dar razón. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. El que dice que no hay nada que aniquilar, que no va a dar razón. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. El que dice que no hay nada que aniquilar, que no va a dar razón. Eterna confusión es el amor, la de la libertad de juegos de dos. El que dice que no hay nada que aniquilar, que no hay nada que aniquilar, que no va a dar razón. ¡Felicitaciones! Y la diversión y la música continúan en la próxima parte porque... Otro interesante capítulo de la serie más exitosa del momento, Jugando a Ganar. Así que no te muevas de ahí porque la diversión y la emoción continúan en tu mejor opción de vacaciones. ¡Super Club!